Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo de Fundamentos de WordPress vamos a seguir viendo el escritorio de WordPress a vista de pájaro. En este caso, los comentarios, la sección de comentarios. La sección de comentarios, como el resto de apartados que incluyen listas de elementos, como pueden ser las entradas, las páginas, la librería de medios, pues en los comentarios aparece una lista de comentarios, naturalmente. También cuando se pone el cursor encima del elemento aparece un pie de opciones debajo. En el caso de los comentarios se pueden utilizar para probarlos, para responderlos, una edición rápida, editarlos y marcarlos como spam. Si es que tenemos activo el plugin de Akismet para combatir el spam y naturalmente llevarlos a la papelera. Una serie de opciones que siempre aparece en toda la serie de elementos cuando ponemos el cursor encima, como decía. En el caso de los comentarios, bueno, no aparece una subsección debajo de los comentarios, simplemente pues también podemos chequear individualmente para ejecutar o aplicar estas acciones del desplegable. Por ejemplo, podemos rechazar el comentario, probarlo, marcarlo como spam o moverlo a la papelera. Pero estas acciones del desplegable se pueden ejecutar por lotes o masivamente si activamos varios comentarios o en este check de aquí de arriba si marcamos, lo utilizamos para marcar todos. Así que bueno, pues nada, esto es más o menos lo que se puede hacer en los comentarios. Por ejemplo, aquí vemos que hay un comentario para moderar, es decir, se remarca y está pendiente de moderación. Vemos que aparece la opción de aprobar y sin embargo, en este que está marcado en blanco, la opción es rechazar porque ya se aprobó anteriormente. El aprobar significa que en el blog se va a ver debajo del post de la entrada y sin embargo este, que está todavía por moderar, pues no aparece. Nadie lo ve, nada más que el administrador del blog. Lo primero que habría que hacer aquí es aprobarlo y luego se puede responder si se quiere o editarlo, por ejemplo, si tenemos alguna restricción en el uso de enlaces o en el uso de alguna palabra pues para, digamos, adaptar a nuestras restricciones el comentario. Y nada más, esto es todo lo que da de sí el sistema de comentarios de WordPress. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.